y como les habíamos mencionado antes de irnos al corte en noticias tecnológicas Panasonic realizó un seminario de capacitación a su personal quienes son los encargados de hacer llegar sus productos a los clientes explicando la nueva tecnología y las innovaciones que presenta la marca Panasonic realizó el seminario anual dirigido a los vendedores aquellos que difunden los beneficios de la nueva tecnología a los consumidores finales está dirigido para la fuerza de ventas de nuestros clientes a nivel nacional este año le hemos querido dar un toque diferente lo hemos querido manejar en unas salas de cine, no en un hotel como lo hemos hecho siempre para hacerlo sentir a ellos en un poco más de ambiente, en más de camaradería de que se sientan un poco más de libertad de poder compartir con nosotros y bueno, estamos enfocados no solamente en las características de cada uno de los productos sino que estamos enfocados más que nada en los beneficios que te produce cada una de las tecnologías en general con la presencia de importantes ejecutivos y técnicos de Panasonic Latinoamérica se realizó el seminario tanto en Quito como en Guayaquil donde además se presentaron las innovaciones en este año estamos lanzando la filmadora sumergible que es resistente a golpes, puede sumergirla hasta dos metros bajo el agua entonces son novedades que estamos sacando la tecnología de aires acondicionados Inverte cuya principal función es el ahorro de energía, el medio ambiente estas charlas que se dictaron al personal de ventas a nivel nacional promovieron en el Ecuador el uso de la mejor tecnología de Panasonic y sus novedades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!